Empieza, venga. Vale, continuamos con mis juegos. Con Christian, dos equipos jugaremos con la pelota de fítbal. Y un equipo tendrá que llevar la pelota de fítbal a uno de estos dos colchonetas, ¿vale? Y ponerla sobre el aro. No vale lanzarla. Llego y la pongo. Fase 1. Hay que transportar el balón con el fítbal. Uy. Hay que transportar el fítbal con pase hacia detrás. Se puede correr con el balón y no se puede botar. Esta regla es que van con la fase, pero bueno, la principal es que no se puede correr con el balón. No se puede botar, solo que es la fase 3. Y lo más importante es que no se puede lanzar el fítbal. Tengo que apoyarlo. ¿Vale? ¿Empezamos? ¡Ay, perdón, perdón! ¡Leo! ¡Una cosita! ¡Ah, cuatro centros a un metro, ¿vale? ¡Derecha! ¡Vale, tú, bueno! ¡Sacar al metro! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, una! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra, otra, otra! ¡Venga, otra! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Oye! ¡Basta, basta! ¡Basta! 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 Aumento. Aumento. Gemini. 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 ¡Fuerza, suelo! ¡Fuerza, suelo! ¡Apuntamos! ¡Fuerza, suelo! 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 ¡Ay, lo tengo en un ataque! ¡Digue, díguese! Se me ha caído ahí lo copió. ¡Fuerza, suelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 Es que no me acordaba, pero pero ¡Aquí está aquí! ¡E森 vamos! ¡Yá! ¡Aquí estáeste! ¡K última! ¡Tírensa! ¡Eye! ¡Aquí ya! ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Bien! ¡Bien!